oye que lo que ya me hay que pagarme en forma ya de que yo hablo de tener que pagarme ya ya yo vi que yo soy la vaina tengo los tigres cogiendo vuelo de un día para otro de todo ya de que yo el nombre yo vi que habla de una gente feria mande mande en feria como si fuera un fit eso que tú quieres hablar esto se habla por whatsapp la manda es mentira en el bosque va a salir más prendido para la calle cuando yo grabé eso con la manda que era ver no porque el disco está hecho se lo juro que te ha hecho un teto ya saben que yo no hablo mentira porque si hablo mentira dios me castiga mentira está hecho ya la me hace el vídeo es mentira con la mata tuvieron que unirse todo para un solo yo no sé de eso vi chulo estoy rural lo crazy igualmente esa cuenta de lo que dice 10k pronto ahora cuando me dé para eso pasa que el jefe de ustedes a veces divarea tú sabes yo lo cuando él quiera hacer de una sola vaina está motivo cuando él y él el que la prende d tienen que buscar cuarto para que el loco lo mencione ahora así es que está la vaina la voy a poner en china a los tigres no quiere que el loco con lo menos de un comentario tiene que dar el cuarto ahora porque en el cuarto porque el loco te comenten ni te menciones es loco que lo voy a dejar van a hablar de mi mierda por saco y ya ustedes han visto lo que yo he hecho yo no tengo que hablar hay una imagen que dice uno a veces siendo se ve que que uno es duro hasta ofende eso no tiene que que el trabajo de uno hable con uno el momento tú sabes cuando son contrincantes que no la que uno sabe que no corren ramón orlando para que esté claro para que en Guadalupe le dé una luna gente hay que buscar feria ahora tu sueño va a ser que yo te mencione de nuevo tú vas a soñar con eso cualquiera mira los comentarios que yo fijo va casi yo estoy tan iluminante y mira el comentario que voy a fijar cuando ustedes lleguen a un nivel así que los comentarios no le importen de que lo que hable la gente mira el comentario que fijé ustedes me dicen porque se quitó él se fue eso lo que yo lo fijé ponganme un comentario palomo para yo fijarlo lo que ustedes quieran para que él vea que nosotros estamos en hace tiempo que estamos burlados movimiento paralelo sigan la página siganla que ahí es que sale todo The People Music María claro yo están soñando con que yo lo mencione es loco que lo voy a dejar porque ya yo vi que yo soy la yo vi que yo soy la vaina yo sé que yo soy la vaina de hace rato pero no sabía de que era un nivel así digo ok entonces para que lo usted no hay mención para nadie le llegaste a lo que el sistema como es me echó una gente en el vaso allá en la discoteca me echó blue y yo estoy bebiendo goli ya tú sabes yo me exploto en el mismo vaso cuando estoy mareado mareado empiezo a vivir el paso es mentira sigan el movimiento paralelo la página es que brega el peluche tengo gola récord manden su video su noticia el movimiento paralelo si usted tiene un artista suba por el movimiento paralelo si usted en artista trate de que que en verdad cuando yo creé esa plataforma estoy pensando en eso aunque ustedes no van a tener mente todavía para llegarle a eso ustedes por más que yo le hable ustedes no le van a llegar a eso pero tienen una plataforma que se llama el movimiento paralelo que no hay bloqueo te ponemos a brillar y no te ponemos fruta él sabe de lo que estoy hablando yo no tengo que mencionar a nadie ya siento una paz al estrés paqueteros que lo que manito tú sabes que me pide una tarima ahora en el reglo en acto ustedes lo ven en el movimiento paralelo el paro yo quiero ser subcompositor respeto para ti guayé que el otro día lo mencioné en un like digo ayer manito para ti lo que es respeto tú sabes te mencioné de una manera me dejé llevar tú sabes si tú te fijas de la poca gente que voy a mencionar igual es respeto para ti manito bendiciones loco yo lo que te admiro loco mentira mentira garoga está frisado está bueno está como frisado está bueno en verdad comenten ahí está frisado que es lo que es el link yanko bal si no tienen que seguir a ti guayé loco ese tipo es una super persona compadre y un super altita en verdad tienen que seguirlo si el like se frisa me dan luz y una vez para ti otro paquetico que yo digo como 10 paquetico de horas al día 10 paquetico yo no sé qué es lo que pasa pero es que se acaban que ya hay que poner otro yanko bal el futuro la música urbana ya desde que ustedes ven cómo está el movimiento que ahora nada más estoy yo pegado es que cómo te digo que le desbarataron luego el dominio nada más estoy yo pegado el futuro de que se vuelvan se sigan metiendo nuevos talentos el movimiento paralelo ya no me lo quieren creer sigan la página sigan la página y estén activos con lo que está pasando es mentira estamos cantando ella tú sabes yo siempre hablo así bajito porque no puedo usar mi voz y que boxeo eso cuando yo estoy al tirado di que pata en un live yo tengo que cantar mañana yo tengo que cantar por entre la alta gama de patrones una super persona compadre y un super altita en verdad tienen que seguirlo si el live se frisa me dan luz y una vez para ti otro paquetito que yo tengo como 10 paquetitos de horas al día 10 paquetitos yo no sé qué es lo que pasa pero es que se acaba en disque que ya hay que poner otro el futuro la música urbana ya desde que ustedes ven como está el movimiento que ahora nada más estoy yo pegado es que como te digo que le desbarataron luego el dominio nada más estoy yo pegado el futuro de que se vuelvan se sigan metiendo nuevos talentos el movimiento paralelo ya no me lo quieren creer sigan la página sigan la página y estén activos con lo que está pasando es mentira la vamos cantando ella tú sabes yo siempre hablo así bajito porque no puedo disque usar mi voz y que bocear disque patada en un live yo tengo que cantar mañana es mentira tengo el respeto de los tiguerones tengo los cuartos las tarmas y las conexiones seguimos entrando en los callejones yo sigo siendo un tigre por entrar a la alta gama de patrones alta gama suscríbete 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 la notificación es Gracias por ver el video.